¡Vamos! ¡Puede pasar! Vigilante por vocación. ¡Vamos, venme, venme! Ella es Mayra Santos, quien desde el vientre de su madre enfrentó su primera competencia. Tengo 35 años y yo padezco de osteogénesis imperfecta. No tengo médulas en los huesos. O también, niños de cristal, se caracteriza por la fragilidad excesiva en los huesos. De la nada me fracturó. Un golpe, con mucha fuerza, enseguida seleccionan mis extremidades. Tuvo una infancia y adolescencia normal. Cuando mi mami estuvo embarazada, a los seis meses, cuando le hicieron el eco para detectar si era niña o niña, entonces resultó que era mujer. Ella no quiso tenerme porque somos siete hermanas mujeres. Yo soy la última, entonces ella decidió abortar y resulta que no salí. Cuando yo nací, pensábamos que era normal, pero bonito, con pies y brazos, todo bien. Cuando cumplí un año, dos años, empezaron mis fracturas. El médico le dijo que yo no tengo médulas y que no me van a crecer y que así me dedique a dar el resto de mi vida. Pero fue a sus 21 años cuando tuvo otra difícil batalla. Cuando tuve a mi hija, pasamos del dólar, de sucre al dólar. Entonces, la vida fue muy dura para mí. Mi hija apenas tenía sus dos, tres años y yo empecé a tener mucha necesidad. El papá de mi hija siempre fue un hombre ausente, nunca se quiso responsabilizar por ella, por vergüenza. Dicen que el lugar de trabajo es nuestro segundo hogar. Estas calles son el lugar de trabajo de Mayra, donde a diario cumple una riesgosa labor con un solo propósito. Tengo 10 años haciendo tránsito, no es de ahora. Estos 10 años me han servido para colaborar con la ciudadanía. Me encantaría que mi estado me reconozca, esos 10 años de servicio, sin sueldo. En su corazón no hay lugar para la tristeza. He pasado las verdes y las maduras. He sido testigo de accidentes, de choques, de incendios, hasta de muertes, atropellamientos. En esta pequeña casa de caña, sus únicos adornos son sus trofeos. Pues además de haber sido reconocida por el alcalde de la ciudad como la mejor guayaquileña, es una digna representante del deporte. Desde hace 13 años participa en maratones nacionales e internacionales. El deporte me dará la satisfacción de que le sirva de ejemplo a miles de mujeres, a más de casa, incluso a las personas normales, de que cuando uno se persevera por algo y lo logra y alcanza la meta, no importa cuántos obstáculos pase, lo importante es terminarla. Mayra demuestra que no hay motivos suficientes para que la luz de su alegre sonrisa se apague. Es así como esta mujer se convierte en un ejemplo de vida, pues a pesar de sus recaídas de salud que la llevan al hospital, No hay el recurso económico a mi alcance. Me faltan muchas cosas por tener, pero todavía estoy joven, todavía puedo. En Guayaquil, Ecuador. Fiorella Solínez, Univisión.